Quiero saludar a todos esos hinchas de equipos chicos que dicen que han campeonado. Que bueno, pues no, porque ya no los van a seguir batiendo por redes sociales ni por ningún otro medio. Ya no les van a decir se viene el Kino y... ¿Qué cosa? ¡Ah! Solo ganaron en la apertura. ¡Qué pina! ¡Se viene el Kino! ¡Ah!